Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón. Vamos a continuar en esta historia, saben que se me había olvidado, ya me iba ahí, planeta, bien pendejamente. Chica, ¿por qué no tengo nada en la mano? Ok. A ver, ¿ya se ve lo verde? No, ¿por qué no se verá lo verde? No, ¿quién sabe? ¡Ah! Ya vi por qué chingados no se ve lo verde. ¿Se ven la rayita que está abajo? Ya se acabó el punch. Ok, vamos a rellenarlo de punch. Vamos a cargarlo. ¡Ay, güey! Gema del alma común. Inferior, insignificante. ¡Ay, güey! Bueno, vamos a meterle un chingo de insignificantes. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Ya brilla, además, ¿no? Ahí. Insignificante, insignificante. Ya subimos de nivel, insignificante. ¡Puta madre! Me chingué todas para rellenar esa chingadera. ¿Ya brillas? ¡Ya brillas! ¡Ah, huevo! Ahora, ¿saben qué? Se me había olvidado. A que me entrenaban con la armadura pesada. ¿Quién era? Esta no. Era una vieja que estaba, creo que, allá arriba. Quiero saber qué pedo. ¡Para ella! Buscas trabajo, úsala bien y no notarás nada. ¡Oh, ok! 440, fuck. Bueno. Muy bien. Dos, tres... Ahorita subimos de nivel, señores. ¡Oh, yeah! Ya subimos. ¡Oh, yeah! Que luches bien. ¡Ah, huevo, banda! Ya subimos de nivel. Me voy a subir la magia porque me hace falta mucho. Ahora, estaba pensando en otra cosa. Y si le subimos a una sola cosa, creo que eso estaría chido, ¿no? ¿Qué es lo que te da aquí en la segunda? Médico. ¡Oh, shh! Es que sí hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, elocuencia no la hemos subido. Y es muy bueno. Atracción o soborno. Sería muy bueno atracción. Robo también. Bueno, aquí no tenemos. Porque casi no he robado. La de la discreción se la quiero subir, la neta. Movimiento amortiguado. Puntería mortífera. Uf. No sé. No sé a cuál subirle. ¿Qué es esto? Armadura ligera. ¿La siguiente qué es? La medida. Puta madre. A ver, espérame. No, pinche madre, cálmate. A ver, jamás no. No, 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 no. Armadura pesada. Acabamos de aprender más. Bien pertrechado. Puños de acero. Es que hay unas muy chidas. Vale, gorro. Y hay unas que ni les hemos subido. Por ejemplo, esta. Yo creo que estaría bueno subirla a las que no tenemos tan siquiera uno. Ya después nos preocupamos por todas las demás. Es la única que me falta, de hecho. Esta es la única. Alteración doble. Alteración. ¡Ay, güey! Alteración de aprendiz. Armadura de mago. Resistencia mágica. Alteración hábil. Estabilidad. Alteración experta. Alteración maestra. Y atronach. ¡Órale, güey! Bueno, ya le subimos uno. Que es lo que cuenta, ¿no? Hijo de puta, me espanto. Este... Pues ahora sí, vámonos. A donde tenemos que ir. Y después vemos qué show. Aquí está. Y... Tenemos que viajar... Aquí. Vale. Pinche mandoble bien raro. La neta. Mucha espada toda rara. No sé qué pedo con esa madre, pero bueno. Puta madre, güey. ¿Por qué siempre de noche me... Eso me paniquea, eso no me glotea. Puta, ¿saben qué? Que es del otro lado. Fuck. A ver si por acá se puede. Ese va a ser el pedo. Quiero encantar esta, la de Ébano, banda. Maldita Shea. También hay que ir a... A dejarle la espada a la vieja esa. Esta ya la ocupé, güey. Espérenme. No, si vas a ir a Ébano, es esta por lo mientras. ¿No? Ahí, güey. ¿Eh? Es la que... Es el que maté hace rato, ¿no? Hace rato. Sí, depende. Hace como tres capítulos que diga. Puta, ¿dónde? Súbete. ¿Dónde chingados es? ¿Quién sabe? Se escuchan pájaros y no he visto ni un pinche pájaro aquí. ¿Cómo se ha visto un pájaro? Bueno, sí, sí he visto. ¿Saben cuál? Los estos que... Los que cazan. Eso sí los he visto. Puta madre. Una cabra. Tómame, a ver si la alcanzo. ¡Súbete! ¡Ven acá, hija de la verga! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Hel día! Eso es lo chido de esa madre, güey. ¿Saben quién es? Si matara calaveritas... ¡Miren un conejo! ¡Un conejo, un conejo, un conejo! ¡A huevo! ¡Otra alma! Si me fuera a matar calaveritas con esta madre... ¡No, güey! Me llenaba de almas. ¡Hombre, hijos de la puta madre! Es ahí. Creo que para allá abajo hay un puente. A ver, pero no estoy seguro si es aquí. Creo que sí, güey. No, no estoy seguro, no estoy seguro la verdad. ¿Yo de qué? Quiero fuera de mi mina, mercenarios. Vigila esa lengua nativo. Nos iremos cuando veamos que no quedan renegados por aquí. Bueno, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo venda mis tierras a los sangre argentina? Los sangre argentina... ¡Ese es el casco que quiero! ¡Ese es el casco que quiero! ¡Ey, ven! La mina está cerrada. ¡Piérdete! ¿Por qué habéis cerrado la mina? ¿Quién está? Los renegados atacaron hace un tiempo. El Jarl no tenía hombres disponibles, así que los sangre argentina nos mandaron para hacer limpieza. Solo queremos que ese viejo nativo nos dé su tierra en pago por nuestros servicios. ¡Ah, esto es muy pendejo! Después nos vemos. Todo el mundo podrá seguir trabajando. Sería un mal. Pero no tengo trabajo que hacer en las vidas. ¡No mames! Me aseguraré de que te lleves un porcentaje. ¿No has oído hablar de la familia sangre argentina? ¿No? ¿Son los más importantes de la cuenca? Prácticamente son los dueños de la ciudad de Mercat. Y son quienes nos han mandado aquí. Ahora, si me disculpas... Me largo. ¿Por ahí hay una mina o qué pedo? ¡Oigan! ¡Ese puto ya se me peló! ¡Ah, no! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Nooo! ¡Se va a meter a la casa y valió madre! ¡Nooo! ¡Quítense! Trabajo en las minas. ¡Cállate! ¡Esta es la de la espada! ¡Es asunto mío! Así que es eso. No vuelvas. Gracias. Toma. Has honrado el encargo de mi madre y deberías recibir una recompensa. Ahora, necesito estar sola. ¿Quinientos de oro? ¡Uh-huh! Todas las fortalezas orcas están protegidas. Las fortalezas se protegen solas. ¡Shh! Los orcos no siempre han sido apreciados en Skyrim. Ajá. Para aceptar a los forasteros como tú, un orco tendría que meterte en la hermandad y avisar a los jefes. ¡No! ¡Nah! ¡Que luches bien! ¡No mames! ¡No hay demasiados nórdicos que cepataran! ¡Soy! ¡Soy bien verga! ¡Ya estoy adentro! ¡No manche! ¿Dónde hablan? ¡Oigan! ¡Y aquí no! ¿Qué puedo creerse pueblo culero? ¡Ah! ¡Aquí debe de ser la posada! ¿Salón de baile? ¡Sí! ¡Aquí debe ser la posada! ¡Vamos a ver si tienen ingredientes! ¿Para ayudarte? ¡Ah! ¡No! ¡No es aquí! ¡No mames! ¡Lingote de plata, güey! Me volteo y digo... ¡No! ¡No estoy viendo! ¡No estoy viendo! ¡No nos va a estar dando vueltas el hijo de la china! ¡Vámonos! ¡No! ¡No tiene ni chiste! ¡La neta, banda! ¡Vamos a hacernos una... Bueno, otra misión secundaria! Porque obviamente esa ya la terminamos. ¡Puta! ¡Cada vez que veo la pinche barra esta! ¡La veo más y más y más grande! ¡Puta madre! ¡Investiga el colegio de los bardos! Esta la otra vez me la dieron, pero no sé qué pedo. Así que vamos a checar, ¿no? El colegio de los bardos. ¡Ah! ¡La madre! Bueno, pues Soledad es lo más cercano que tenemos. ¿Se dan cuenta cómo se llena de íconos el mapa? Al principio cómo andábamos y ahorita ya cómo estamos de cosas. ¡No manches! Mira un lobito, Soledad, Forasteros vs. Ok, aquí sí ya conozco. Este de Soledad es el pueblo que está encima de una roca... ¡Qué emocionante es tener Forasteros en el pueblo! ¡No me interesa! ¡Me da igual cuántas veces me lo preguntes! Quizá te convenga replante. Dejame hablar con esa, a ver qué pedo. Nada más... ¿No aceptarías una socia? ¿Hm? Piénsalo. Dos mujeres, el camino polvoriento, mozos de buen ver en cada taberna. Una fortuna en oro esperándolos. ¿Eso suena bien? Suena bien, pero no me dice nada más. Vamos a la esta madre de los bardos, a ver qué pedo. Si te diriges al canal azul azul, quizá debas pensarte mejor. Me cagan los elfos. ¡Me cagan! Pero me cagan, en serio, ¿eh? Parece que una manzana madura te sentaría bien. O un tomate, o un acolo, o un tuerro. ¡Oh, es que no ha comido a mi persona! No tienes problemas para encontrar género maduro. ¿Seguro? ¿Qué pasa que no te voy a... Tengo mis métodos, pero en estos tiempos no resulta fácil. Los merodeadores sangre negra andan saqueando barcos por la costa. Su estupidez perjudica a mucha gente. ¡Vámonos! Vuelve cuando averigües cómo... Es que saben qué, que no he comido nada desde hace un chingo de capítulos y se me ha olvidado que es tan importante como dormir en este juego, ¿eh? Aunque no lo crean, aquí es muy importante eso. Te la he traído, y aún así me rechazas. ¿Quién se está peleando? ¿Quién está vendiendo? ¿Tú es Cosimaduro? ¿Dónde? ¿Por qué iba a atacar a un dragón, la arboleda de Kynes? ¿Por qué haré? Es que ya no hay un lugar estar salvo. ¡Escucho un chingo de voces y no sé dónde está! ¡Señora la chingada! ¡Tú! ¡Tú me ayudarás! ¡Tú ayudas a la gente, ¿no? ¿A eso te dedicas? ¡A eso me dedico! ¡Por favor! ¡Oh, gracias! ¡Y los niños bendigan tu corazón de oro! Mi señor me ha abandonado. Ha abandonado a todo su pueblo. Y nada que diga puede hacer que cambie de idea. Ahora hasta se niega a verme. Dice que interrumpo sus vacaciones. Han sido tantos años. ¿Podrías ayudarme, por favor? ¿Cómo podría... ...undar con tu señor? ¿Y por qué no abandonan a... Cuando visitaba a una de sus amistades en el Palacio Azul, ...aunque nadie tan mundano como el Jarn? No, no. Ese tipo de gente no está a su altura. No. Fue al ala prohibida del Palacio para hablar con una antigua amistad. Dijo que hacía siglos que no tomaban té juntos. Ah, y necesitarás la pelvis. Es muy importante. ¿Este güey está malo? ¿Qué pedo? Nadie puede entrar al ala de Pelayo sin ella. Puta madre otra misión. ¿Por qué no...? Ah, no lo entiendes. Sin él no soy libre. Sin él estoy condenado. Todo su imperio se sumirá en el caos. Hasta la próxima. Puta madre, ¿quién sabe qué pedo con ese güey? Fuck. Oh, es aquí lo de los bardos. Genial. Vamos a ver qué pedo con esto de los bardos. El bardo inmortal. Son los poetas, para que me entiendan. Oh, tío. Soy la bienvenida al colegio de bardos. Soy el director. ¿En qué puedo ayudarte? Estoy pensando en matriculado. Siempre es un placer conocer a un futuro bardo. Debes saber que muchos solicitan su ingreso, pero aceptamos a muy pocos. Oh, ok. Si es posible, les pedimos a los candidatos que realicen tareas útiles para el colegio. En este caso, tengo una tarea perfecta para alguien que aspira a ser bardo. Típico. Él y Sif ha prohibido la quema del rey Olav. Un festival que se celebra en el colegio de bardos. Tenemos que conseguir que cambie de opinión. Para convencerla, quiero leerle el verso del rey Olav. Una parte de la edad poética. Historia viva de Skyrim. Por desgracia, esos versos se perdieron hace mucho tiempo. ¿Y aquí es donde entro yo? Sí. Según Giron, el conservador de historias, puede que la parte de la edad referente al rey Olav exista y se encuentre en respiro del muerto. Por eso, necesito que recuperes el pueblo. No, mames, ¿otra misión? ¿Qué sabes de los dragones? La guerra ha afectado mucho el colegio. ¿Por qué prohibió el super festival? Ay, no quiero preguntar nada, la neta. Esa es la suerte que encuentres el verso. Hijos de la puta madre. Necesito comer algo, banda. ¿Dónde chingados? Creo que al principio del pueblo, era donde vendían comida. Ahí va ese güey otra vez. Oigan, no mames, oye, qué bonito pueblo. Ah, qué pedo con esto. No habrá un barrilito por agua. Oh yeah, bitch. Manzanas, no, guácala. Zanahoria, col, más tomates. Guau, qué precioso está esto, eh. Abrir casa de no sé quién. Oh, mami, no, está súper bonito. Bueno, antes de que algo otra cosa pase o que se me olvide. Ya ves varios libros, comida. Vamos a comer algo, ¿no? Palacio azul. Oh, esto es el palacio azul. Ahí está la puerta. A ver, espérame, vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué dice nada más? No me voy a meter. Sí puedo entrar como si nada, pero pues no. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué chingados? Vean no mames. Qué hermoso, güey. Para allá debe de estar el mar seguramente. Al lado derecho. Por eso se ve así. Como si nada. A ver, ahorita vamos a ver, ¿no? No mames, está bien bonito. Ay, chinga, ese es el aventurero, ¿no? Ten cuidado en mi ciudad, chica. Ver esta hacha en acción es algo terrible. Ay, güey, ¿ya vieron su hacha? Ah, está bien chingona, güey. John. Me gustaría graduarme y enrolarme en la legión. Mis tambores llevarán a nuestras tropas hasta la victoria. Órale, los que tocaban tambores en las guerras eran bardos. Qué loco. Miren qué les dije. Sí o sí. Es el mar. Miren, ahí hay algo. ¿Vieron? Allá arriba también y acá también. No mames, está súper bellísimo este pedo. ¡A la verda, güey! Qué bonito. Dicen que por aquí hay, este, armas escondidas de esas, este, súper poderosas antiguas. La verdad no, no sé, sí o no. Está ese güey otra vez dando vueltas, hijo de la burga. Si están ahí es que los puedo tomar. ¿Sí o no? Quiero hacerlo de la sopita de... La chinga. Es una coladera, ¿se escucha? Qué loco. Ay, no mames, está súper guapo este pedo, no manchen. Si te dejes al Palacio Azul, quizá debas pensarte mejor si ir con ese güey. No mames, vean qué pedo con esto. Ah, aquí es donde estaban vendiendo. Qué bien de caballo. Lo que me he perdido en mis pensamientos, es que estoy planeando mi boda. Hay tanto que... Vegetales, carne y vino. Ok, ¿saben qué? Hay quien dice que estoy llegando a mi posición actual. Ahí está ese pendejo. Sí, ese es ese pendejo. Es que la otra vez, no sé si les comenté, quieren que... Que robamos un barco a este güey y yo. ¿Estás de paso por soledad? Puede que te interese ganar algo de oro fácil. Ah, no, apenas me lo va a decir. No, no, ni madres. Este pendejo lo que quiere es robarse un barco, güey. Con armas y oro, pero así cabrón, cabrón. Las cosas no son tan fáciles. ¿Weekin Skiver? Acá. Tiene que ser la ropa. Esto es para vender. Bueno. Ah, chinga, ya se pasó para acá el güey. Este, pues bueno, vamos a hacer misión. ¿No? A eso venimos, banda. Lleva una... Aquí está la de las ales. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior encontramos ales de escarcha? Vamos a ver qué pedo, ¿no? La chinga, es para allá. Pero qué tan lejos está esta casa de las chinguetas, güey. Fuck. Vámonos, vámonos, vámonos que aquí espantan. ¿Saben qué? También lo he hecho, este, los minerales estos, ¿cómo se llaman? Los de la alteración, te esperas mutar. Ahora déjenme checar varios mineral. Ahí ya no tengo seis, poquito. Miren, lo espantamos. Cuidado con esa magia. ¿Cómo se espantan esos güeyes? Ahí viene. De hecho, la que quiere las ales de escarcha. Uy, esta es de los capítulos del principio, ¿se acuerdan? La mina está siempre al borde del derrumbe. ¿Ah, qué la verga? ¿Por qué estoy yo aquí para impedirla? Morrowhip. Muy bien. Has hecho lo que dijiste que ibas a hacer. Impresionante. Te enseñaré un par de cosas sobre magia de alteración. Es lo menos que puedo hacer. Es lo que traigo en la mano, de hecho. ¿Y ya? Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé. ¡Órale, güey! Chido. ¡No mames, ya no tengo dinero, güey! ¡Aaah! ¡Ya me chingué! No la voy a completar. Ya no traje... Ya no traigo dinero. ¿Saben qué, banda? En chinga, en chinga, en chinga, en chinga. A ver, ¿dónde estamos? Está en Ventalia. Abajo de Ventalia. Ok. Yo estoy por acá. Vamos por dinero, banda. Me quedé ya sin lana, ¿cómo ven? Ventalia. Ok. Ahorita, ahorita vamos. Porque, ¿saben qué? Sí, hay que aprender todo lo que se pueda aquí en Skyrim. Eh, eh, eh. Cuidado con esa magia. Eh, eh, eh. Cuidado con esa magia. Vamos en chinga, banda. No manches. No puedo creer que me quedé sin dinero. ¿Qué pedo? Hasta se me hace raro. General de plata. Neta, no me... Oh, traemos esta... No mames. 985 pavos. Si hay unas armas muy raras, muy chidas. Por ejemplo, a esa pinche daga, ¿dónde está? La creo que al principio... No. Daga. Esta madre... ¿Para qué chingado sirve? Está bien rara. Pese un putero y no hace nada de daño. No vale nada. ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Esta me la pusieron en el rojo, no sé por qué. Hmm. Aquí está el arco este. Flechas, flechas. What? No mames. ¿Me robaron mi oro? Creo que ya valió madre. No, aquí está. Bueno, pues yo no lo traigo todavía ni perro. Che que su madre. Siete mil y tantos. Y me gasté cuatro mil en qué, güey. En aprender lo de la armadura pesada, güey. Sí es cierto. Fuck. ¿Me necesitas algo? Mental ya estaba por acá, ¿no? Aquí está. No, en chinga, banda. La neta, porque... Sí quiero aprender eso de la magia. Todos los niveles que sean posibles. Tú y yo somos de la misma especie. Por supuesto que puedo compartir contigo un poco de lo que sé. Que tus viajes sean propicios. Gracias. Veinticinco y medio, güey. ¿Qué es esto? Puerro. Papas. ¡Ah! Espérame. No, no tiene caldero. Quiero aprender a hacer la sopa. Creo que sé cómo. La sopa de tomate. ¡Oh, chinga! Aquí tienen una mina. Ah, miren. Aquí es donde está esta madre. Hijo de puta, güey. Llegale a la verga. Quiero que se vaya. Me quiero robar a esas madres. Yo solía ser un aventurero como tú. Un día vivieron en la rodilla con... ¡No mames! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Cómo jodes! ¿Saben por qué se me acabó la masa? Porque el otro dragón... ¡Pues... ¡Oh, no! ¡Hasta la ventana! ¡Pinche puto! ¡Vale madre! Ahora, esperenme. Porque el hijo de la verga. No sé de dónde se vaya. Tírenlo. Ya me has dado de dinero. Dale con toda el hijo de la perga. Ok, ¿saben qué? ¡No! 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 ¡Va! ¡Va el golpe! ¡El golpe avisa! ¡No mames! Ah, este sí lo voy a recibir, miren. ¡Qué loco, güey! Ahí quedaron sus baratas. ¡Chido, chido, chido, chido! ¡Ah, chingan a su madre! Me lleva la perga. Ahorita que ya estaba volteado. ¡Mataron a alguien! Con mis propios ojos. ¡No mames! ¡Mataron a alguien! ¡Kilk, el joven! ¡Ah, no mames! ¿No lo puedo revivir? ¡Puta madre! ¡Alteración e ilusión! ¿Qué tenemos que hacer? ¡No de muerte! ¡Igual que armada! ¡Aquilvivencia de miedo! ¡Valor! ¡Ilusión! ¡Destrucción! ¡No! ¡Conjuración! ¡Podríamos hacer los zombies! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ya está muerto! ¡Ya no me deja! ¡Conjuración! ¡Restauración! ¡Expulsar! ¡No muerte inferior! ¡Vale, vengan! ¡Está bien conjuración, conjuración! ¡No mames! ¡Chispas! ¡Los de Mago! ¡Gritos! ¡Maldita madre, güey! ¿Dónde estaba el chido, eh? ¿Conjuración al ser zombie? Pues yo creo ¡Hola! Se me quedan viendo... ¿Qué hiciste, hijo de la verga? Era un minero, bueno... Se va a acabar la magia en algún momento y se va a morir otra vez, pero bueno... A ver si no mató a alguien más por acá, déjenme ir a checar, ¿no? Yo vi que estaba atacando a personas por acá, güey... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me sigue el güey este! ¡Qué pedo! ¡Puto ahora no me lo voy a poder quitar de encima! ¿Saben por qué? ¡Ah! ¡Pinche zombie! ¡Y también ni pedo, banda! Ahorita lo voy a tener que matar escondidas porque si no... ¡Ah! 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 ¡Se movió! ¡Órale, güey! ¡No mames! ¡En esta ya había estado! ¡En esta mina ya había estado! ¡No mames! ¡No me digas que no traigo pico! ¡No mames! ¡No, sí traigo! ¿Por qué no me deja? ¡Lol! ¡Lol no me deja! ¡Mmm! ¡Maldita sea! ¡Vámonos! ¡No quiero minar! Tengo un chingo de... de pendejada y media como para ponerme a minar. Ahorita que salga me la van a meter choncha. A ver qué pedo. ¡Hijo de...! Me había agachado para robarle a ese cubero. ¡Ah! ¡Su puta! Es que vean todo lo que tiene. No pos ni pedo. ¿Verdad? Vamos a ver si todavía tengo alteración. Trasmutar. Ya no tengo minerales. Vale. Vale. Ahora. ¿Qué chingadas vamos a hacer? Por aquí tengo... una casita. Tengo dos casitas que no he descubierto. Una torre hacia allá. Esa es la madre que se ve allá a lo lejos. Por allá dice que hay una cabaña. Para allá exactamente, pero no veo nada. ¿Y ya? Allá arriba se me hace sospechoso. ¡Wa! ¡Moco, putazo! No, no, me di putazo. Bueno. Vamos a lo que tenemos que hacer, banda. Oh, que la chingada. Vamos a hacer más de estas madres. Únete. Visita el colegio de Ibernalia. Vamos a por ese tío. Vamos a por ellos, tío. ¿No? Colegio de Ibernalia. A la mierda. ¡No mames! Tengo que viajar hasta allá. ¡Aquí está la capilla de Asura! ¡Oh, órale, wey! Espérame. Por ahí tengo varias misiones, wey, eh. Pues ni pedo, banda. Vamos a viajar un chingo, eh. Y no me queda mucho gameplay. Ahí es lo malo. Es que no había visto que ahí estaba la capilla de Asura, wey. Por aquí había un trola otra vez. Un trolecito playero. ¿Por qué siempre me ponen los caminos así, hijos de la verga? No me acuerdo qué día encontré un pinche barco hundido, escondido, wey. Pero escondido, chingón. ¡Ah, hijo de la verga! Era un pinche... Un foxy foxy. Un foxy. Un foxy. Uff. Wow. Wow. Ah, pensé que me iba a atacar. Y esto qué pedo, eh. Órale, presta. Polsa con monedas. Oh, es una capilla de talos. What? El error de los talos. Hace pa' la chingada. Ah, es donde me agarraron. ¿Se acuerdan? Esto... Ah, ya. Sí, aquí me agarraron una vez. No sé si por error o no, pero me agarraron una vez. Por robar, cabrón. Puta, a ver cómo chingados paso hasta allá. Ay, wey, me metió un madrazote. Un barco. ¿Tú qué, pendejo? No mames, ¿dónde aventé ese wey? Ahí viene. ¿Otro putazo en la jeta? Mira. Ah, la madre, bitch. Pinche lobote, qué pedo. Ah, es que es lobo de esos... De hielo. Bueno, no de hielo. ¿Qué es eso? Percebes. Sube. Ya me estaba espantando. Dije, ya no puede subir. No mames. Bueno, tenemos que ir por allá. Así que, pues, hay que echarle ganas. Me parece que me va a salir un troll o un monstruo de hielo, hijos de la chingada. ¿Cómo me cagan esos cabrones? Esperemos que le podamos dar la vuelta por aquí, eh. Que si no va a estar de la chingada. No, wey. Creo que no se puede. Pero, ¿tú qué, wey? ¿Qué pedo? Me estaba siguiendo. Me está siguiendo. ¿Por qué? Qué extraño. ¿Será que me estará avisando de algún camino o algo? ¿Lol? ¿No es el mismo de ahí atrás? ¿Por allá se podrá? Mueve el culo, puto. Jajajaja. What? Vean esto. Hay una pared aquí. No puedo pasar. ¿Qué pedo con...? ¿Qué pedo con eso? Puta, se va a decir que le voy a tener que dar la vuelta a la montaña. Pero machi... Ah, no. Por acá se puede. ¿Saben qué? Aguanten. Mueve. Voy a esperar porque... No me gusta ir en la noche. Ya saben que se pone bien hardcorecito de repente. Y eso no está chido. Siempre que llego aquí a pinche ventales de noche, cabrón. Tengo más visibilidad así al chile. Bueno, a ver, vamos a quitarnos este pedo. Hay un molino por aquí, según esto. Puta, un oso polar, cabrón. Están más hardcore que los otros. Si no me topo con uno. Pasado de Anga. Anga. Anga, anga, anga. Un pollo. Es para allá, ya sé, pero... WTF? Porque estoy un poquito lejos. Unos... Ah, chinga. ¿Es de cazador o es de rebelde? Pues no hay nadie. Unos cangrejitos... ¡Ah! Unos cangrejitos playeros. Vamos a matar a los cangrejitos playeros con esta madre. Unos cangrejitos. 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 Si o si Yes Ea Me llevas para el otro lado Que pedo No se No es que no quiero ir Por cada madre de esa rota Se dan cuenta que subo de nivel Miren Ya vieron Es que no quiere Que pedo Por ahí Que pedo con esto Ay lo que le falta Hijo de la Se tiene que poder No miren Ya la habia intentado ahí Que pedo Oh Panal genial Ay wey No veo nada Un wey muerto Quiero toro gracias Cangrejito playero Saben que Que siento que aquí voy a tener pedos Esta muy muy pero muy despejado Mi puta de aquí Ya es adentrarse para allá wey Escucho algo Es un pinche cabra seguramente Espera esa madre Ven esa madrecita que se ve ahí Es la nieve se supone con el viento lo que pasa ¿No? Como va pasando ahí ese pedo pero Me saca de onda un chingo banda Puta aquí se me hace que me voy a topar un oso Tom Orale ya esto Oh es donde salió un dragón Apan Esperen 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 Por eso les dije Esperen No se ve muy común ¿Otra vez? Genial Estuvo muy chido Miren allá arriba hay algo Y allá arriba también Y más allá arriba hay construcciones No mames No mames Donde me tope con un oso polar me voy a cagar Le voy a echar el Fusdoray Me voy a echar a correr chinga de su madre Es que dicen que son Tres veces más cabrones que un oso normal wey Un oso normal pues ahorita básicamente si le meto unos cuatro o cinco putazos para matarlo wey Entonces yo estaría un poquito hardcore Carco Carco Ah hijos de la puta Uh Chinga tu madre Tu que Wow Ahi esta Uff Putos lobos Es que nada más agarré vi los puntos rojos y ya la verdad lloro aquí Miren aquí mineral Y mineral Ay wey me espantaron Pinches puntos rojos Y ahora que pedo rebeldes No men Unos pinches lobos A mamar el palo ah Quítalo 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 Neta sigo Ah No Wey Lo bueno es que Ah Saben que podria hacer pero me Ay wey Ay wey miren como carga la magia No mames No mames No mames No mames No mames No mames Ay Ay que la canción Bueno vamos a tener que esperar no no hay pedo Ni pedo me he dicho Ya no tengo mineral para transmutar ok Pero que traigo demasiadas cosas de que Ah saben que los pinches huesos del dragón Fuck you Mineral de oro Orical con Es que estos pesan un montón 345 de 360 What? A ver a ver a ver a ver Ah es que no traigo puesto el bolsón Ah porque me puse la túnica Ya nada mas quito algo Comida wey Listo Vámonos Puta madre Tanto peor para eso Pero aun asi estoy bien lleno de cosas Pero aun asi estoy bien lleno de cosas Miren ese camino se ve misterioso What? Y esos weyes La legión La legión siempre busca reclutar a guerreros fuertes y capaces Si crees que estas a la altura Nuestro cuartel general esta en soledad Mantente alerta por si ves a algún espía de los capas de la tormenta Madres wey No mames Aquí todavía es para allá Y aquí hay algo Que pedo que es esto? Y esto que chingados es? Puta que me la van a hacer la pedo o que? Miren es como una trinchera Va lejos Va lejos Me van a decir Lárgate Inguen a su madre Ok me largo Hay un chingo wey No gracias adios No manche ni esa madre Estaba todavía hasta el otro lado de la montaña wey Fuck Por que estoy tan lejos? A la madre Voy a dar toda esta vuelta Y no manche manda ¿Saben que? Yo creo que voy a matar a todos los del puto castillo Y me voy a ir en corto Ay es que eso me va a tomar Ay mejor Mejor vamos a explorarla Neta Así sirve que conocemos un poco más el lugar wey O encontramos algo Por eso esos weys están ahí Están vigilando a estos putos Sin focar pio No mames Pinche vueltecita que me voy a aventar Pero bueno amigos hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado La neta Nos vemos en la próxima Con más Skyrim La Hija del Dragón Sale Chaito